Música Pueden haber más bella que tú Abra otra con más humor que tú Pueden insistir en esta vida Pero eres la reina Más hay un corona de cristal Y tiene todas las perlas del mar Tal vez en mi corazón Tú eres la reina Porque tú eres tu amigo La reina sin tesoro, tierra Que me enseño la manera de vivir nada más Las caloras de mi vida Lamento a me he gastado mi tiempo En cosas que no están Quiero que nunca olvides cuando el hombre te quiere Y que deseo que algún día Tu ser los ojos por mí Sola me acompañaste tantas luchas que tuve Hoy te he ganado en casi todas Y que no te voy a seguir sin ti Trata de hacer mientras se pueda Con un niño feliz Solo se pierde la dicha Haber también atrás de eso Y todavía no falta quien me lo llame Que soy azote a mi reina Pobreta Si en tu que con esos ojos me vayé Todos saben que yo no quiero piensas Llegué con esos ojos del baile Todos saben que yo no quiero piensas Llegué con esos ojos del baile Pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque nunca tu y yo nada tengas Tú eres la reina Reina sin tesoro, tierra Que me enseñe una manera de vivir Cada mano, las personas de mi vida Lamento la vergaja de mi tiempo En cosas que no están Mientras tu voluntad contra la mía Señor, que donde vayas Sigue siendo mi amor Sin felicidad Llego a mis amigos En todo eso puedo A los que salen con tu ritmo Tu beso, cuanto de verdad Trata de hacer mientras se pueda Contigo feliz Solo se entiende la dicha Y cantar de lo mal Y todavía no falta quien me da llave Que soy traveso y reina Siento que con esos ojos del baile Todos saben que yo no quiero piensas Siento que con esos ojos del baile Todos saben que yo no quiero piensas Siento que con esos ojos del baile Bailán Has no Lo Pero Solo